...se implique baja de tarifas de necesidad, pues bienvenida para el sector privado, yo creo que para todos los costalizantes, no solo la industria y el sector privado que se beneficia, yo creo que todos los costalizantes nos beneficiamos con una producción de las tarifas eléctricas, así que es súper bienvenida el anuncio.